Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más al Camp de Fútbol, estoy con Mario Portal Buenas Para grabar la previa de la final de Copa del Real Betis Balompié contra el Valencia Bueno pues el Real Betis Balompié viene de una derrota en casa ante el Elche en la que sí que es cierto que no deja una mala imagen realmente porque el equipo realmente no juega mal pero sí que deja una mala imagen en el balance defensivo, al fin y al cabo el Elche únicamente llegó una vez a portería y nos marcó un gol básicamente por un error defensivo en la marca de Germán Petzela Es cierto que arriba tuvimos ocasiones pero no terminamos de materializarla Yo creo que el equipo llega en un buen momento a pesar de este último resultado Bueno y el Valencia pues llega tras una derrota con el Villarreal por 2-0 y lleva cuatro partidos sin conocer la victoria, perdió previamente con el Osasuna 1-2 en casa empató 0-0 con el Cádiz y empató también 1-1 con el Rayo y el partido anterior que ganó hace 5 fue la victoria 0-1 frente al Elche Entonces bueno vamos a ir hablando de cómo jugar ambos equipos brevemente cómo puede salir el Betis, cómo puede salir el Valencia porque al final el Cluj-Che, el 4-Che con la clasificación liguera no puede entrar a Europa y este partido va a ser clave para los valencianistas Yo creo que el planteamiento que puede sacar Pelecini de cara al partido es su característico 4-2-3-1 en el que suele contar con tres jugadores en la media punta uno suele ser Juanmi que suele coger más el interior hace como la fiesta del segundo delantero y Canales y Fx se ocupan de todo lo que es la media punta acompañado por jugadores como William Carballo o como Guido Rodríguez El Betis si quiere hacerle daño realmente a este Valencia yo creo que tiene que aprovechar ese espacio entre central y carrilero que se puede generar en la defensa de cinco centrales que tiene el Valencia con las internadas de jugadores como Héctor Bellerín, Álex Moreno, Navid Fekir, Canales incluso, quién sabe, si alguna ruptura de William Carballo que se ha demostrado que en algunos partidos también puede realizarlo Yo creo que el partido va a ser controlado por el Real Betis es cierto que quizá Bordalá puede intentar controlar el partido en algún momento si quiere contrarrestar el juego del Betis pero creo que el Valencia se irá atrás al repliegue intentará salir a las contras con las contras de Gonzalo Guedes y el Betis tendrá que estar atento a esa defensa Bueno, la música del fondo que están haciendo pruebas de sonido, parece bueno, esperemos que se escuche bien y vamos a hablar del Valencia Bordalás, un entrado de identidad presiona arriba, hay agresivo quiere robar, quiere transitar y quiere atacar directo quiere hacer daño al rival con pocos pases lo cierto es que Bordalás en el Valencia se ha encontrado con un escenario de pocos recursos de pocos proyectos y eso lo ha obligado también a mimetizar un poquito esa idea de juego en una esquema, como bien dice Mario de tres centrales, con dos carrileros alternando con ese 4-4-2 tan característico yo sinceramente pienso que con el partido de ida, en el que el Betis ganó 4-1 en el que Bordalás intentó presionar alto intentó presionar, robar al Betis y no lo hizo con efecto seguramente vemos un partido, podremos ver en el que al principio, en un bloque medio, el Valencia presiona al Betis, quiere ir agresivo por ese factor de final pero que con el paso de los tiempos si el Betis acaba cogiendo balón probablemente repliega atrás y empieza a defender el área sobre todo con ese aprendizaje del partido con el Leche y el buen planteamiento que hicieron los de Franek entonces bueno, podemos ir pasando también ahora a hablar de los jugadores clave de cada equipo de cara a esta final yo creo que los jugadores clave del Real Betis son los que llevan haciéndolo toda la temporada como son Nabil Fekin, Sergio Canales y muy probablemente Borja Iglesias quizás no con un rol tan de delantero titular pero sí quizás entrando en un minuto 70 75, 80 que ya ha demostrado ser un jugador que desde el banquillo puede hacer mucho daño como pasó en la semifinal ante el Rayo Vallecano en casa yo creo que va a ser muy importante el trabajo que hagan en la distribución de balón Canales y Zequil eso de aguantar los balones intentar ganar el centro del campo creo que es algo muy importante en un partido tan importante como es una final y yo creo que los futbolistas del BID están totalmente preparados para realizar esa labor que además más con el apoyo de jugadores como Julián Carballo que tiene un gran dominio de la pelota y de Guido Rodríguez que va a estar en el quite y en los robos de balón pues bueno hablando del Valencia Guedes es el nombre insignia del proyecto Che que lleva 11 goles y 6 asistencia a temporada seguido muy de cerca de Carlos Soler que lleva 11 goles y 5 asistencias son los dos que más generan a nivel de cifras en el Valencia son los dos más importantes pero no podemos olvidar tampoco del portero Mamardas Vili no sé si lo he pronunciado bien que en 15 partidos jugados en liga 7 de ellos han mantenido portería a 0 no se parece me parece que son los tres jugadores insignia en las dos áreas y habrá que ver qué pasa con Paulista que hoy jueves ha entrenado en solitario y que bueno habrá que ver si llega o no al partido vamos ya con las posibilidades de direcciones yo creo que la posibilidad de direcciones que puede sacar Pellegrini de cara a la final yo creo que en portería va a terminar sacando a Claudio Bravo creo que es su portero de confianza a pesar de que ha tenido fallos en las últimas jornadas creo que es su portero de confianza en el lateral izquierdo va a salir Alex Moreno creo que junto con Canales y Fekir es el jugador más importante de la plantilla en el lateral derecho creo que va a jugar Héctor Bellerín la pareja de central yo creo que es la pareja de confianza de las últimas semanas Pelle y Mar Bartra en el doble pivote lo va a ocupar Guido Rodríguez que es un jugador también muy importante William Carballo y en la media punta Nabil Fekir en la banda derecha la ocupará probablemente Sergio Canales la banda izquierda Juanmi y probablemente en punta Borja Iglesias aunque es la zona más difícil de adivinar que va a hacer el entrenador bético ya que es la zona en la que más suele rotar y más difícil es adivinar quizás juega William José quizás Borja Iglesias yo me la juego por Borja Iglesias yo espero que el vídeo no lo tiren por el copy de la música pues bueno habla de la dirección del Valencia mamá Ravili en portería yo me la voy a jugar creo que el Valencia no va a salir con tres centrales creo que va a salir con un esquema característico de 1-4-4-2 pienso incluso que habrá doble lateral y bueno Correia por la derecha la pareja central está a la duda de si estará o no paulista si estará brasileño creo que entrará pero por ahora me voy a quedar con Diacavis por esa duda al derecha central izquierdo lateral izquierdo Gallag por delante Fulgier por la derecha doble pivote para Carlos Soler y para Guilamón por la izquierda Jesús Vázquez yo creo que va a apostar por un doble lateral para evitar que el Betis haga daño por las bandas porque también el Valencia bueno cierra un poquito por el centro pero ese doble lateral hará que también se haga fuerte por ahí y yo creo que prácticamente entrará un 14-Bordalás también sería importante esa llegada de Carlos Soler en segunda línea para marcar gol y yo creo que delante me la haya jugado también Irá Guedes de cara al partido de la final yo tampoco quiero ser realmente optimista porque en una final puede pasar cualquier cosa más un equipo como el Valencia que es un histórico de nuestra liga que hace tres años mismo le ganó la Copa del Rey en la final por el Club Barcelona pero yo sinceramente veo que el Real Betis está un puntito por encima ya de hoy del Valencia y yo me la voy a jugar a una victoria 2-1 y que creo que puede ser algo parecido a lo que pasa en la final yo también creo que va a quedar 2-1 el partido y espero un partido cerrado del Valencia en el que el Betis yo creo que tiene talento suficiente para generar gol además ya lo vimos en la ida le encasilló cuatro goles al Valencia y bueno el factor final ahora que seguramente el Valencia tenga algún aire algún destello de gol y yo creo que quedará 2-1 de cada dos porcentajes en una final es muy difícil que al final por el hecho de que son partidos muy disputados los dos equipos se juegan mucho quizá el Betis se juega menos que el Valencia pero los dos se juegan mucho el Valencia es un equipo que tiene que dejarlo todo por esa final ya que es la única opción que tienen de salvar la temporada porque ya los puestos de Europa se les quedan muy lejos vía liga el Real Betis aún se le queda está bien posicionado en la liga pero obviamente ganar un título tras 17 años sin ganar es un aliciente yo los porcentajes que daría daría favorito al Betis con un 60% y al Valencia le daría un 40% yo le daría al Betis un 65% y 35% al Valencia yo creo que por talento por entrenador por la capacidad que tiene el grupo a nivel de veteranía Bravo Canales Fx Pellegrini son nombres de finales y al final Betis tiene un buen proyecto tiene unos jugadores hechos para ganar trofeos es la gran oportunidad de esta plantilla para afianzar este proyecto y crecer el año que viene y si el Betis quiere dar otro salto más si cabe tiene que llevarse el trofeo y yo creo que el Betis le doy el favoritismo al Betis y yo creo que ya con esto podemos ir acabando el vídeo de hoy en el campo de la cartuja en las inmediaciones y ya te digo espero que no lo tiren por el sonido espero que no pues nada Mario un placer haberme debutado contigo de buena persona carne y hueso y ya está hasta la próxima si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle a like suscribiros comentadnos que os parece el vídeo y hasta la próxima adiós